En el caso de la colonia hay que tener en cuenta que tenía diferentes propuestas para los niños comprendidos entre los 6 y los 14 años y también que hubo una propuesta de la municipalidad a través de lo que fue desarrollo social para los menores, la cual se realizó en los jardines. En el caso nuestro, esta franja que te mencionaba recién, también las personas con discapacidad y los adultos mayores formaron parte de la misma. En el caso de los adultos mayores la hemos extendido por dos semanas a pedido de ellos mismos y de los profes, han realizado diferentes actividades, tanto aquí en la ciudad, aquí en el complejo municipal, pero han podido disfrutar de algún camping, han estado en alguna receta, bueno, tienen previsto viajar en los próximos días a lo que es Alto Río Persi, en el caso de los discapacitados también. Todo esto hace que la gente se sienta a gusto, hoy charlaba juntamente con una mamá y me decía que estaba más que satisfecha con su hijo y en el caso de las personas con discapacidad o los adultos, uno siempre tiene algún grupo que ya conoce y que por ahí, bueno, hay gente que busca justamente cada verano se participe de la misma, pero lo más saludable es que apareció gente nueva interesada, que hay otros vecinos que se interiorizan y que quieren participar. Así que bueno, eso es lo que pretendemos hacer justamente con la colonia y siempre el resultado es positivo, hay que tener en cuenta que este año no fue la única propuesta que hubo, sí para personas con discapacidad y con, en este caso, los adultos mayores, pero después hubo propuestas de Laura Hernández allí en el barrio Seferino, de que tuvo su propuesta a su colonia de vacaciones el club independiente, que tuvo su propuesta en otra fecha, pero también lo hizo el Club Elgrano de Esquel, la gente de La Gambeta también había dado a conocer este tipo de iniciativa. Entonces, bueno, todo permite, me parece, que la gente tenga diferentes ofertas, la del Club Andino de Esquel, que ya viene desde hace varios años, con cada uno de diferentes modalidades, pero tratando de captar un número importante de vecinos que tengan una oferta y que cada uno pueda optar, que elegir o que hacer, en el caso de los clubes, obviamente, para aquellos que son socios, les significa la posibilidad de continuar haciendo algo que hasta hace un tiempo no se hacía.